Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Bueno, vamos al museo Vamos al museo, pero no un museo de Bahía Nos vamos hasta Tucumán Un poquito más lejos Un poquito más lejos Donde fue mi papá Claro, donde fui yo A trabajar, que vino con un... Bueno, vamos a ver Sí, vamos a Tucumán Gracias hijo, gracias Vamos a Tucumán Al Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro Y vamos a estar charlando con la directora Con Raquel Zaitune Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien Bueno, como decía mi hijo recién Estuve yo en la inauguración De la muestra Congreso de Tucumán 200 años de arte argentino Que todavía la tienen allá Sí, hasta el 28 de agosto Ya estamos tristes porque queda muy poco Ah, queda re poco, mirá, no me acordaba Sí, el tiempo pasa muy rápido Y queremos hacer tantas actividades Que no nos va a dar el tiempo para todo Pero la verdad que estamos muy felices Porque más allá de la muestra en sí que es hermosa Esto es un proyecto federal Que va después a siete museos del país Entonces eso también implica que los equipos Estamos trabajando juntos Y es un aprendizaje para cada destino de la muestra Aprender cómo trabaja el Museo Nacional Cómo trabaja su equipo Tanto de montaje, de la organización, la conservación Se suman muchos aspectos Bueno, aprovechando que mencionabas esto De la itinerancia de la muestra Que arrancó antes del 9 de julio Pero bueno, el 2 de julio Y se inauguró en tu museo En el Timoteo Navarro Luego va al Castañino Y más el macro de Rosario De allá de Tucumán a Rosario De Rosario se viene a la provincia de Buenos Aires A Mar del Plata Eso es en el mes de diciembre hasta marzo En marzo inaugura en la sede Del Nacional de Bellas Artes en Neuquén Para luego irse a Córdoba Al Carafa en junio En septiembre se va para San Juan Al Frankin Rawson Y en diciembre del 2017 Estamos hablando Inaugura en el Bellas Artes de Salta Exacto Estos son dos años de itinerancia Exacto Exacto Muy bueno Y cómo, bueno Profundicemos un poquito más en esto Pero me quiero ir Antes Al antes De la muestra Que también al museo Le implicó unas reformas Un trabajo Por ejemplo Con una sala Que fue como recuperada de cero Si, te cuento Nosotros de este año Primero cumplimos 100 años El museo En el mes de junio Así que primero tuvimos nuestra muestra De los 100 años Es verdad Si Así que terminó esa muestra Y empezamos Las remodelaciones De algunas salas Y cambiando panelerías Piso Iluminación Todo Para tener esta muestra De los 200 años Así que Un movimiento Tremendo Tremendo Pero muy bueno Porque Todo viene bien Porque todo esto Queda en el museo Y se puede aprovechar después Claro Así que fue Fue bastante complejo Los tiempos De llegar a hacer Todo lo que queríamos hacer Pero Pero la verdad Que quedó fantástico Así que estamos Los tucumanos Muy contentos De tener El museo Así como está ahora Y en este año Que cumplimos los 100 años Los 100 años Está muy bueno Sí Yo de fe Porque yo Recorrí El museo Obviamente Por Viendo la muestra Y Nada Y está muy bueno Lo que han recuperado Del Museo La muestra Es muy importante Quienes nos están siguiendo Por Vorterix Bahía Punto com Están viendo un video Que justamente Realizaron Allá en el En el museo Y nos lo enviaron Para poder ver Y podemos Recorrer la muestra Y obviamente Vamos viendo Las salas Del museo También Sí Lo bueno De la muestra Que son Son obras Del museo Nacional Que nunca salieron A las provincias Lo cual es fantástico Y además Exacto Hay una obra Por cada Un artista Elegido Por cada provincia De la Argentina O sea Que son 24 artistas Más uno De Bolivia Emulando un poco Lo que fue El congreso De Tucumán Porque no es Una muestra Histórica Sino que cuenta Un poco Los 200 años De arte argentino Un recorte De lo que serían Los 200 años De arte argentino Claro Como Como un homenaje Digamos A la independencia Pero también Una reflexión A lo que el arte Significa Para Para toda La sociedad ¿No es cierto? Lo que pasó Con el arte En estos 200 años 200 años De historia Bueno Ahí podemos ver Muchas obras Algunas Bueno Ahí hay una De Diego Figueroa Bueno La de León Ferrari Obras Obras muy importantes De la cual La curaduría Fue realizada por El director Del Museo Nacional De Bellas Artes Andrés Duprat Junto a Jorge Gutiérrez Jorge Gutiérrez Que es tucumano Y el director De la Escuela De Bellas Artes Tal cual Y bueno La idea El asesoramiento Fue de Américo Castilla El secretario De Patrimonio De la Nación Exacto Con quien Bueno Con ellos Hemos estado hablando También en el programa Hablábamos el año pasado Cuando Cuando había salido El resultado Del concurso Fue que hablamos Con Andrés Antes de asumir La dirección Del museo Y él en ese momento Nos adelantaba En el programa Que no de esta muestra Pero si de la intención De mostrar más La colección Y de llevarla más Al interior del país Que no sea siempre Que tenemos que viajar A Buenos Aires Para ver este tipo de obras Y bueno Acá estamos viendo Sí Con el público Y además El público de Tucumán Y además Lo que fue Julio en Tucumán Con el centenario Realmente Todos muy agradecidos De que esto Se pueda ver aquí Lo mismo que decís vos De no tener que ir A otro lado Así que Las escuelas Estamos trabajando muchísimo Con los docentes Que pueden Tener la obra ahí mismo Así que eso Es muy valioso Totalmente Contanos Un poco Algo que nos decías Al principio Pero Este intercambio Que debe Debe haber sido Súper intenso Y Y beneficioso Para todos El haberse juntado También En este trabajo Lo que es El equipo de trabajo Del Museo Nacional De Bellas Artes Con los de tu museo Con los externos Como es Jorge Gutiérrez Que no es No es personal del museo Sino como decías recién De la escuela De arte La verdad que De todo eso De todo eso Se aprende mucho Totalmente Yo creo que Es valioso Para los que recibimos Y los que Vienen a A traer La Digamos La experiencia Que no tenemos Nosotros Totalmente Pero creo que En todos los sentidos Es muy enriquecedor Tanto el equipo De montaje Como te decía Del Museo Nacional Con Bueno La práctica Que tienen ellos Y La tecnología Que tienen Que no la tenemos Nosotros Pero que ya Estamos aprendiendo Claro, tal cual Y Lo mismo pasó Con el traslado De las obras Con Los equipos De Conservación Del Museo de Bellasarte Que vinieron acá Cómo ellos Trabajan con las obras Eso también es muy bueno Para Que nosotros Podamos Aprender Y bueno Ahora estuvimos trabajando También con el equipo Educativo Nuestro Bien Y Alandro Que vino a coordinar Tía que es Una maestra De todo lo que tiene que ver Con la educación Trabajó con nosotros Y con el equipo educativo Para que hagamos Todos los dispositivos Que se están haciendo En la muestra Y ahora Esta semana que viene Viene Alguien del equipo educativo De Rosario Para que Trabaje con las chicas De nuestra área De nuestro museo Para ver lo que se va a hacer En Rosario De acuerdo a los resultados Que va dando acá Se van Modificando algunas cosas Y viendo cómo Va saliendo Y qué se puede Mejorar Así que la verdad Que es un Ida y vuelta Muy valioso Genial Bueno Y claro Y esto que me contás Es A ver Hoy en día Es casi como Como Impensable Trabajar Aislados Y esto que estás contando Es Trabajar en red Y ampliar las redes Y todo lo beneficioso Que eso nos Nos da Porque empezamos La red con Nacional de Bellas Artes Museo Timoteo Navarro Más Jorge Un externo A esas dos instituciones Si no de otra Y con Jorge También nos pasa Que ahora Decidimos también Incorporar A la Escuela de Bellas Artes Buenísimo Entonces ahora Los alumnos De los últimos cursos De la escuela Están haciendo Como pasantía En nuestro museo Trabajando Hoy empezaron Justamente a hacer Ellos solos Visitas guiadas Y trabajar Con el público Entonces Todo Todo nos va Haciendo que esta red Se vaya haciendo Mucho más grande La verdad que a veces Uno trabaja En las instituciones Y Y No puede a veces Tener tiempo De ver lo que el otro Está haciendo Pero este tipo De De proyectos Hace que uno Pueda abrirse Y el otro también Y es muy enriquecedor Claro Pero propicia Claramente Esos encuentros Entre museos También me parece genial Esto que Que no lo sabía Que no lo sabía Que estás contando ahora De Que vaya el equipo De Rosario Que va a ser el próximo En recibir la muestra Eso también es genial Claro Claro Incluso en todos los sentidos Digamos Cuando uno siempre Hace una muestra Siempre Viste Que Van pasando Cosas Que alguna No está bien puesta O que algún Algún visitante Te dice Por qué no Hacen esto Así uno va Todo eso registrando Y todo eso Enriquece A la muestra Que viene después Qué cosas Hay que mejorar Qué cosas Hay que cambiar Entonces Yo creo que A lo largo De estos dos años Que itinere la muestra Van a Se va a poder hacer Después Una Un seguimiento De todo Y va a ser muy Muy bueno Poder saberlo A fin De toda la itinerancia ¿No? Tal cual Habría que ver Justamente Cómo De acá A dos años Cuando la muestra Vaya Vaya cerrando En salta La itinerancia Que tanto cambió Que se fue Que se fue Incorporando Que se fue Corrigiendo Aparte Porque cada provincia Tiene Una característica Especial Los públicos Son Diferentes Entonces Eso también Va Modificando Si En la misma Actividad No funciona Igual Tiene otras Características En cada lugar Esos rasgos De cada lugar También hace Que uno aprende Que vea Cómo va cambiando La exposición En cada destino Tal cual Así que creo Que va a ser Para Después Sentarse A escribir Todo esto Que está pasando Es muy interesante No, la verdad Que es súper interesante Bueno En el catálogo Hablando de escribir Hay Unos textos También Que se invitaron A distintas personas Por supuesto Que escriben Los curadores Algo Pero también Se los Se los invitó A otras personas Según los núcleos De la muestra Según los núcleos Curatoriales Dijimos que la muestra Está pensada En cuatro núcleos Temáticos Que son El paisaje Y el territorio Visiones Sobre la subjetividad Los cambios sociales Y vanguardia Y abstracción Y en cada uno De ellos Se cruzan En diálogo Los artistas Contemporáneos De cada provincia Con Los maestros Digámoslo Y los Y los artistas Que pertenecen A la colección Del Museo de Bellas Artes Del Museo Nacional De Bellas Artes Exacto Bueno Por ejemplo Ha escrito Carina Cañolo Pablo Montini Fernando Farina Los curadores La verdad Que Que está bueno El catálogo Creo que anda online También ¿Verdad? El catálogo Está online También Perfecto Bueno Nosotros ahora Acabamos de compartir En el Facebook Nuestro De Avemus La vista 360 Que tenemos De la muestra De la muestra Exactamente De la muestra En el Timoteo Y después vamos a ver Si buscamos Si compartimos también El PDF Del catálogo Que sé que está online Pero en estos momentos No me acuerdo dónde Y luego lo compartimos Está en la página De la muestra Está en la página De la muestra Perfecto Sí, sí Ahí está Bien, bien Ahí está para compartir Raquel ¿Estás ahí? Sí Sí, sí Aquí estoy Lo que viene ahora Después de esta muestra Es el Salón Nacional Del Bicentenario Nosotros todos los años Te hacemos Un salón nacional Y este año Por ser bicentenario Tiene La particularidad Que es multidisciplinario Ah, qué bueno Que hasta ahora No había sido nunca Y además Que tiene unos premios Fantásticos Entonces eso Trajo Muchísima Este Incorporación De gente Que se Se inscribió Así que la verdad Que para nosotros Es una Una gran cosa Este año Ha sido Seiscientos Inscritos Seiscientos El jurado Seleccionando Para después Premiar ¿Cuál es el jurado? El jurado De selección Es Diana Wexler Bien Gachi Jasper Bien Y De Tucumán Claudia Epstein Buen 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 jurado Muy buen jurado Y el jurado De premiación Es Roberto Cocho De Tucumán Y María Teresa Constantín Y Dalila Pusovio Que muy bien Muy bueno Ahora está trabajando Entonces el de Selección Ya trabajó Selección Claro Está en eso Porque se hace Vía mail Entonces Se mandan Las carpetas Con los proyectos Y bueno Después Se selecciona Pero bueno Estamos muy contentos Porque es un número Muy alto Y han recibido Pudieron Pudieron ver Ya bien De qué lugares Del país Han recibido Todo el país La verdad que Impresionante Todo el país Que bueno Todo el país La verdad que Una muy buena convocatoria Y distintas disciplinas Decías que es para No había restricción De disciplinas Esta vuelta Han recibido No sé Videoarte Pintura Fotografía Sí Todo Todo Instalaciones La verdad que Todas las disciplinas Que bueno Convocatoria muy amplia Muy heterogénea Genial ¿Y cuándo inaugura El salón? El salón inaugura El 8 de septiembre Ah Perfecto Sí Así que Ya próximos ahora Y después tenemos La Bienal de Fotodocumentalismo Que se hace en Tucumán Hace varios años Bien Donde se hacen 8 o 9 espacios De Tucumán Es todo fotografía Así que también Es un lindo proyecto De este año También el museo Es sede De esa bienal De esa bienal Perfecto Bueno y trabajando Mucho en esto De los nuevos paradigmas De los museos Sí Para que el museo Sea más abierto Trabajando con Con la comunidad Haciendo muchos proyectos El museo está saliendo De Del mismo museo A escuelas De la periferia Bien Trabajando con ellos Así que Contento Con muchas Muchas cosas por hacer Buenísimo El equipo De Esta lo pregunto En general siempre Porque Porque uno se imagina Cuando recorre los museos Que hay Equipos De por sí En general Profesionales Eso lo descartamos Pero Equipos decían Ay son 50 Son 80 Trabajando en el museo Somos 32 personas Claro Muchísimas Son muchísimas Son pocas Para bueno Para él son muchísimos Porque son Son más que sus compañeros Para los que los museos Siempre son pocas Siempre Siempre Y cuando empezaba A trabajar Ya por áreas Bueno Claro Ni hablar Son todos pocos Así que tiene El museo Hace poquito Que incorporamos El área de comunicación Bien Porque como nosotros Dependemos Del ente cultural De Tucumán El área de prensa Y de comunicación Del ente Es la que A la que siempre Nos referimos Pero el museo Creció Y necesita algo Todo el tiempo Más Activo Entonces Y bueno Tenemos un laboratorio De restauración Y de conservación Bien Tenemos El área de producción Del área educativa Bueno La de patrimonio Y bueno Todo lo que significa La administración ¿No? No son muchas Es que Es que un poco es eso Si A veces Vemos museos Que tal vez No están O les está costando Ingresar en esto Del nuevo paradigma De los museos De poner al visitante En el centro De salir De que sea más abierto Y demás Pero para eso Siempre hace falta Personal Porque si no Nos vamos volviendo Locos Es como inviable Porque de algún lado Siempre se nos va cerrando Sí, claro Entonces Tienes muchas Tienes muchas Muy buenas ideas Pero no podes Llegarlas a cabo Porque no hay Los recursos Humanos Que son tan importantes ¿No? Totalmente Ahora estamos por empezar A trabajar también Con Lo hicimos ya otros años Con pasantes De la facultad de artes De acá de la universidad Porque bueno Eso es un Un alivio Para nosotros Digamos Poder contar Con gente externa Que nos ayude Y para ellos También Es una práctica Interesante Totalmente ¿No? Sí Como hablábamos antes Todo eso Es de ida y vuelta El juntarse Con otros profesionales Con los artistas Mismos Con estudiantes Es genial Es ese cruce Con los artistas Siempre convocamos Artistas Que trabajan En cada muestra Estamos Ya desde el año pasado En cada muestra Estamos haciendo Algunos dispositivos Interactivos O con algún Una cuestión De De Tecnología Entonces Bien Convocamos artistas Que trabajan con eso Y la verdad Que está funcionando Muy bien La gente viene Al museo A buscar eso La tecnología Y la interactividad En cualquiera De sus formas De sus tal cual Ahora Pokémon Pokémon por ahí Van a buscar Pokémon Go En como en todo El mundo Sí, le paga Nintendo A mi hijo Porque ya lo dijo Como tres veces Pokémon Go Bueno, sí Nosotros acá En nuestros museos No tenemos Pokémon Creo que ninguno En el Teatro Municipal Que es donde hicimos Que es donde hicimos El programa El pasado Sí había Pero en este no Ah, en este no Pero no No, no Ahora no Pero bueno Bueno Es una buena estrategia Sí, hay que armarlas Bueno Raquel Muchísimas gracias Por la comunicación No, gracias a vos La verdad Que te felicito Por lo que haces En el programa Porque Que todos nos enteremos De todo lo que pasa En los museos Y que tenga esta difusión Es fantástico Así que Bueno Gracias Nosotros Vamos a tratar Justo en estos momentos Estábamos reflexionando más Para tratar de llevar De armar como una agenda Más nacional de museos Y para eso hace falta Lo que dijimos varias veces Ya en esta charla con vos En las redes En los museos Y que bueno Hay redes creadas ya Para poder Llevar la agenda E ir difundiendo Las distintas actividades Vamos a estar atentos A la inauguración del salón Que la verdad Es súper interesante Y seguramente Volvamos Volvamos a hablar Bueno Fantástico Nosotros Estamos ahí Para lo que necesitan Dale Muchísimas gracias Gracias Raquel Gracias a vos Un beso grande Y cuidado con el co-equipe Que tenés ahí Si Yo creo que en el próximo programa Ya no vengo más Yo lo mando derecho A mi hijo Despedite Despedite Bueno Un abrazo Abrazo Chau chau Raquel Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1